Hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Peores canciones de Natalia, aquí en mi rinconcito musical Y es que como os avisé en el vídeo pasado de esta sección Aquí yo no tengo miedo a decir peores canciones Las canciones que menos me gustan de nadie Porque hay mucha gente que se ha tomado muy bien esta sección Y otra gente que su respuesta siempre es No tiene canciones malas, no tiene peores canciones No, o eres hater de esta cantante No, simplemente es una manera de que en todos los discos de cualquier artista Tiene que haber una que te guste un poquito menos Con lo cual he decidido en este caso no hacer encuesta Porque sabéis, y lo he dicho muchas veces en este canal Natalia es mi artista favorita Si es cierto que pues ahora saca poco contenido Con lo cual pues está ahí Pero ya sabéis todo el cariño que le tengo a Natalia Y no tengo ningún problema en hacer un vídeo Hablando de las peores canciones de Natalia De cada uno de sus discos Así que aquí lo tenéis Para que veáis que no pasa nada Que esto no es hatear por hatear Simplemente pues darle un poco de picante al asunto Así que toca hablar de la Benjamina Que siempre será la Benjamina de OT Natalia de la primera edición Tiene cinco discos de estudio Y en este caso también voy a añadir la peor canción La canción que menos me gusta De su etapa desde 2007 Si no me equivoco Single a Single Porque en el 2007 fue el último disco que sacó Con lo cual pues eso Pues habrá un total de seis canciones Nada más Comenzamos Vamos con el primer disco No soy un ángel Y en este caso yo creo que va a ser un popular Porque es una canción que varias veces Gente me ha dicho que le gusta mucho Pero a mí nunca fue de las que conecté con ella No es que no me guste nada de nada Pero sí es la que siempre menos me gustó del disco Y es La Elección Quizás porque veníamos de pasar a volverme loca Y me pierdo junto a ti Que son de mis favoritas Y luego llegabas a La Elección No lo sé No es que me disguste para nada Al final es Natalia Pero sí que es para mí La canción más floja del disco Es un disco muy ting Que ahora escuchas y dices Bueno Pero aún así A mí es un disco que me gusta mucho Es el primer disco que considero como tal Que tuve en mío Así que le tengo mucho cariño Pero eso La elección es la que peor me parece Vamos ahora con su segundo disco Besa mi piel Y uff Me ha costado muchísimo decidirme En este disco Porque me parece un disco buenísimo Es Siempre dudo si mi favorito O mi segundo favorito Y es un disco que Uff Me ha dolido Es como ¿A quién elijo? ¿A quién elijo? Bueno pues al final he decidido elegir Tú me hiciste ver Porque quizás Tiene unos sonidos Entre ellos un poco raros Y no es de las mejores Diría que es mala No No diría que es mala Porque este disco es Precioso Y no sé Todo el libreto Todo 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 Es precioso Y tiene temazo tras temazo Esta pues quizás Me gusta un poquito menos Así que para mí es la peor Debes a mi piel Vamos ahora con Natalia El tercer disco Que para mucha gente Para mucha gente Es su favorito Y yo tengo que decir que no No es que me parezca un mal disco Para nada Pero Para mí hay otros que me gustan Más que este Discomónimo Como peor canción He elegido Deseo Es una balada Que es bonita Yo no digo que no Pero es verdad que con el tiempo Me ha dejado de gustar un poco Creo que Suena mucho a esa época Y no termino de Seguir conectando con ella Así que me parece Lo más flojo De este disco Mucha gente igual diría Que no digan A mí me encanta Aunque la banda sonora de Megatriz Aunque aquí con otra letra No sé Deseo es que para mí Ha envejecido un poquito mal Vamos ahora con Nada es lo que crees Que junto con Besa mi piel Para mí son los dos Megadiscos de Natalia Y es verdad que aunque me guste muchísimo Siempre ha habido una canción Que gustándome Me parecía que no estaba tan a la altura Como el resto Y es Yo y luego tú Que es una pena Porque si no me equivoco Y quiero abrir con vosotros Este disco Que además tiene una estética De locos Loco por mí Loco por todos Lo que nos volvió Sí Concretamente Yo y luego tú Es la que está compuesta Por Natalia Oye Natalia a mí me gusta mucho Como compositora No Simplemente que En cuanto a sonido Esta canción Aunque me guste Tiene unas competidoras Tan potentes Que Ya está La tenía que elegir Como la peor Porque desde el principio Me lo pareció Y vamos ahora con Radical Su último disco Aunque ya veremos Que tiene un recopilatorio Y es un disco Que a mucha gente No le gusta nada Natalia viró De algo más electrónico Más bailable Más tal A un pop rock Y a mí no es un disco Que me desagrade para nada Me parece de lo mejor Que ha sacado Natalia No, quizás no Pero Tampoco me parece Tan malo Igual es Porque yo lo veo desde el ámbito De fan de Natalia No lo sé Como canción Como peor canción He elegido No digas nada Porque sinceramente No me dice nada Realmente Dice No digas nada No me dice nada Esta canción Me parece bastante floja Y Nunca Me terminó de enganchar Y no sé Y como curiosidad Yo siempre decía Jolines Mírate 2.19 Tú puedes 2.51 No digas nada 2.34 Malacara para ti 2.46 Bueno Y ahora es lo normal En duraciones Así que Fíjate Natalia Inventó las canciones cortas Ya en Natalia Tenía gasolina Que duraba 2.03 Creo que era así En fin Mucha gente diría Que la peor canción Aquí es Mala cara para ti La canción De los piojos Que yo creo que Todo el mundo La recuerda Con No con buen agrado Pero a mí Mala cara para ti Tiene un ritmo Que me gusta Así que No digas nada No me dice nada No digas nada No lo he pedido Ahora Hacelo Y ahora Muestro Un poco de mí Porque es el Grandes éxitos Y contenía Algunas del proyecto Single a Single Pero realmente Voy a elegir Entre todas las que sacó Incluso No puso Todas aquí De las que ya había sacado Y yo Sinceramente Hay dos canciones Que Yo creo que Ni a la misma Natalia Le gustan Ya lo dije En un vídeo Que dejaré enlazado En mi top 11 Canciones Single a Single Porque lo hice ya Hace unos años Y en ese momento Había 11 Y es que yo creo Que los dos temas Que saco en inglés La versión de Reading is a Dancer Y Go Yo creo que ni a ella Le gustan He elegido Go Porque bueno Me gustan un poquito A la par Y como la otra Es un cover Pues bueno Pues vaya a elegir Go Ni me gusta Como Natalia Suena en inglés Ni me gusta La producción Que es Demasiado machacona Y no Es un tema Que no escucho jamás Realmente Lo puedo decir Y no pasa nada Natalia yo te amo Yo te adoro Yo te idolatro Pero este Go Creo que no te hace Para nada Justicia Y hasta aquí Las peores canciones De Natalia ¿Veis? No pasa nada Se dicen Aunque sea Un artista A la que amas A la que adoras Se puede decir Y no pasa nada Y siempre con el respeto Pues no pasa nada Pasamos un buen rato Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además de en la cajita De descripción Donde os dejo El enlace Tanto a El resto de vídeos De peores canciones De Como a otros vídeos Que he hecho De Natalia En el canal Y las redes sociales Aparecerán por aquí Creo que ya lo he dicho Si me repito No lo pondré dos veces Perdonarme Pero es muy importante Que me sigáis en Twitter Sobre todo En X Porque aún quedan Algunas semanas Donde haré esta sección Creo que habrá Un par o tres Todavía Así que alguna Encuesta más Habrá Este fin de semana Pondré otra Segurísimo Así que si queréis votar Ahí Lo podréis hacer Nada más Que si llegáis nuevos Al canal Os podéis suscribir Que la Que la campanita Es muy importante Porque notifica Los vídeos Entonces decís Uh Este chico tan majo Ha subido otro vídeo Lo voy a ver Oye muy bien Y compartir 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 Para que lo vea más gente Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo